Comenzamos. Problema número uno. Dice de esta manera. En un edificio de departamentos en una ciudad habitan seis inquilinos que viven en plantas distintas. Se tiene la siguiente información sobre sus departamentos. Carlos vive tres pisos más arriba que Karina. Kylie no vive debajo de Carlos. Carla vive cuatro plantas por encima de Katy. Karina vive debajo de Kevin y de Katy. ¿Quién vive en el segundo piso? Bueno, en este caso este ejercicio corresponde a orden de información. En orden de información recuerden ustedes que había dos tipos. Había un ordenamiento lineal, un ordenamiento lineal en lo cual podríamos fijar de repente un determinado orden. Si fuera en este caso, tal vez aquí en la parte de la derecha, o tal vez nos pueden estar hablando de izquierda, siempre hay que tomarlo en el caso natural. Ahora, otro caso natural, ¿cuál sería en ordenamiento lineal? Ahí podríamos considerar así, cuando nos hablan de, como en este problema, lo que dice arriba, y otro también en la parte de abajo. Siempre hay que tomar, vuelvo a repetir, en un caso natural. Bien, fuera de esto también hay otro tipo de ordenamientos, los ordenamientos circulares. Bueno, las observaciones de ellos vamos a dar cuando nosotros hagamos ejercicios de ese tipo. Bien, como este pertenece a un ejercicio de ordenamiento lineal, en el primer dato dice que Carlos vive tres pisos más arriba que Karina. ¿Ya? Entonces, a ver, el primer dato. ¿Cómo colocaríamos? Bueno, vamos a colocar así. Como dice que Carlos vive tres pisos más arriba que Karina, entonces ponemos aquí a Karina. Ya está, Karina. Si ahí nosotros ubicamos a Karina, entonces ¿dónde va a estar Carlos? A ver, contamos los pisos, ¿ya? Karina dice tres pisos más arriba, entonces acá va a estar este, donde vive Karina. Acá va a estar un piso, por acá dos pisos y por este lado va a estar tres pisos. En este tercer piso, aquí dice va a vivir Carlos. Carlos. Entonces, entre Carlos y Karina debe de haber dos personas. ¿Qué más? Siguiente dato. Dice que Kylie no vive debajo de Carlos. Entonces, si Kylie no vive debajo de Carlos, eso significa que, ah, como viven en departamentos distintos, dice viven en plantas distintas, entonces eso significa que nuestra amiga Kylie debe de estar por aquí, ¿no? Aquí debe de estar Kylie. Debe de estar viviendo arriba, pues, de Carlos. ¿Qué más? Karina vive cuatro plantas por encima de Katy. Ah, ya. ¿Y ahora cómo hacemos eso? Bueno, eso colocamos de manera similar que él, ¿no? Dice, Karina vive cuatro plantas por encima de Katy. Entonces, colocamos de esta manera. Por aquí vamos a colocar a Katy. Como nuestra amiga Karina vive cuatro plantas por encima, entonces sería así. Aquí está Katy. Acá va a estar primera planta, segunda planta, tercera planta y cuarta planta. Bueno, en la cuarta planta, dice, está viviendo Karina. Cuatro plantas por encima de Katy. ¿Qué más? Ah, ya, pero dice que Karina vive debajo de Kevin y de Katy. Ah, ya, entonces si Karina vive debajo de Kevin y de Katy, ella está debajo de Katy, entonces, ¿dónde debe de estar Katy? Bueno, en comparación con estos, con todos ellos, Katy, ¿dónde debe de estar? Bueno, Katy debe de estar en una de estas ubicaciones. Pero fíjense que, ¿cuántos eran? Son un total de seis. Si son seis, vamos contando acá cuántas plantas hay. Acá hay uno, acá hay dos, acá hay tres, acá hay cuatro, acá hay cinco. En este solamente falta uno. ¿Quién falta? O sea, faltaría una planta. Como falta una planta, sería o bien que está encima de Karla o bien está debajo de Katy. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que Katy vive, o perdón, Karina vive debajo de Kevin y de Katy? Entonces, eso significa que Katy debe de estar acá. ¿Cierto? Y Karina debe de estar viviendo debajo de Katy. Bueno, entonces, ordenando todos estos datos, ¿cómo sería el orden? A ver, ordenando sería así. En la primera planta estaría apareciendo Karina. Luego de Karina, como hemos indicado acá, encima debe de estar Katy. Entonces, por aquí debe de aparecer Katy. Bueno, como ahí está Katy, debe de aparecer por aquí, ¿cuántas plantas más? Uno, dos, tres, cuatro, para que aparezca Karla. Entonces, sería así. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí aparece ¿quién? Ahí aparece Karla. Y si ahí está apareciendo Karla, bueno, recuerden que si acá está Karina, a ver, uno, dos, tres, debe de estar ahí Carlos. Uno, dos, tres. Entonces, por acá debe de encontrarse Carlos. ¿Sí? Bueno, recuerden ustedes que Kylie vivía encima de Carlos. Entonces, si aquí está Carlos, entonces acá debe de encontrarse Kylie. Bueno, y este espacio solamente quedaría para uno. ¿Quién sería ese uno que queda? Ese sería Kevin. Entonces, esto sería el orden en los cuales estarían ubicados sus departamentos. Este sería el primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso y sexto piso. Como a nosotros nos estaba preguntando ¿quién de ellos está viviendo en el segundo piso? Bueno, en el segundo piso se encuentra Kati. Y Kati se encuentra en la alternativa E. Continuamos. Pregunta número dos. Mario, Carlos, Alberto y Miguel, de 15, 17, 18 y 19 años respectivamente, fueron a una fuente de soda en compañía de sus enamoradas. Y se sentaron simétricamente alrededor de una mesa circular. ¿Se sabe qué? Las enamoradas tienen la misma edad que sus enamorados. Ningún hombre se sentó al lado de otro. Ni se sentó junto a su enamorada. Junto y a la derecha de la enamorada de Alberto se sentó Carlos. Alberto se sentó frente a Miguel. ¿Cuántos suman en años las edades de quien se sentó junto y a la izquierda de Mario con la enamorada de Alberto? Bien. A ver. Dice que tenemos acá un total de cuatro amigos. Cuatro amigos dice que fueron a una fuente de soda en compañía de sus enamorados. Y se sentaron simétricamente alrededor de una mesa circular. ¿Qué significa que se sienten simétricamente? Vamos a considerar de esta manera. Cuando a nosotros nos hablen de una mesa circular o un ordenamiento circular, decir que se sientan simétricamente significa que siempre habrá uno diametralmente opuesto con respecto al otro. Por ejemplo, acá va a estar uno y acá va a estar dos. Por este lado puede estar tres, por aquí va a estar cuatro, y por acá cinco y por este lado seis. ¿No? Para este caso. Entonces ahí significa diametralmente opuesto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante del diametralmente opuesto? Para poder decir quién está frente a frente. Si ustedes colocan aquí A y por este lado colocan B, no vamos a poder decir que A y B están opuestos. Entonces, como no estamos acá opuestos, entonces no se puede decir que están frente a frente. Entonces, como ahí no se puede decir que están frente a frente, entonces, dado que estamos indicando que esto está diametralmente opuesto, para decir que está frente a frente, debería de estar aquí, ¿no? En esta ubicación. Bueno, entonces, eso significa al frente. Ahora, otra cosa. También nosotros podríamos tener en cuenta qué es lo que pasa cuando les dicen que se sientan, en este caso, cuando dicen junto, ¿no? Y a la derecha. Por ejemplo, ¿qué significará aquí esta derecha? ¿Cuál será la derecha de A? Si nosotros consideramos la derecha de A, recuerden ustedes que hay que ponerse en el caso natural, ¿no? Una persona cuando se sienta, se sienta siempre mirando al centro de la mesa. Si aquí está sentada la persona, acá va a estar mirando al centro de la mesa, por lo tanto, ¿cuál es su derecha? Su derecha sería esta. Esta va a ser su derecha. ¿Y cuál va a ser su izquierda? Bueno, su izquierda sería lo que se encuentra aquí. Ya, entonces, hay que tener todas esas cosas en cuenta, ¿no? Siempre pónganse en un caso natural, ¿no? En el caso de que ustedes estuvieran sentados ahí. ¿Cuál es tu derecha? ¿Cuál es tu izquierda? Bien, ¿qué más? Ahora, si hablamos de otro tipo de ubicaciones, ¿qué ocurre si acá colocamos C? Si aquí coloco C, ¿cuál va a ser la derecha de C? Allá. Si me dicen la derecha, ¿cuál es la derecha de C? Bueno, derecha de C va a ser todo esta. De acá va a ser la derecha. Entonces, decir derecha sería esta ubicación y esta ubicación. Bueno, y la pregunta sería, ¿no? Profe, y para indicar que está solamente en este lugar, bueno, este lugar sería junto y a la derecha, ¿no? Entonces, decir una sola ubicación sería junto y a la derecha de C. Pero cuando me dice derecha solamente sin la palabra junto, entonces podría ser cualquiera de estos dos. ¿Sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta ello, ahora sí a desarrollar nuestros ejercicios, ¿no? Bueno, este, tenemos un total de cuántos integrantes. Son cuatro amigos con sus enamoradas, bueno, sería un total de ocho, ¿no? Entonces, por acá vamos a tener dos. Por aquí otros dos, cuatro. Por aquí sería seis. Y por este lado sería un total de ocho. Ya están ahí los ocho. Bien, ahora, según los datos. ¿Qué nos dicen según los datos? Dice que las enamoradas tienen las mismas edades que sus enamorados. Otro dato. Ningún hombre se sentó al lado de otro hombre. Ah, ya. Entonces, si ningún hombre se sienta al lado de otro hombre, bueno, entonces en realidad deben de estar intercalados, ¿no? Si está acá varón, debe de ser mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón, mujer. Y entonces se sientan ellos intercalados. Y dice, no se sientan tampoco juntos a sus enamoradas. Bien, el siguiente dato. Dice que junto y a la derecha de la enamorada de Alberto se sentó Carlos. Bueno, entonces vamos a considerar de esta manera. Voy a colocar E nada más para indicar que es la enamorada. ¿Enamorada de quién? La enamorada de Alberto. Pero dice que junto y a la derecha de la enamorada de Alberto, ¿quién se sentó? Ahí dice, se ha sentado Carlos. Entonces, por acá debe de encontrarse Carlos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ir colocando algunas señas. ¿Qué señas? Por ejemplo, la primera seña sería que, a ver, esta nube vamos a emplear para mujeres. Y así sin nada vamos a dejar para varones. Entonces acá va mujer, varón. Como hemos dicho que va en forma intercalada, entonces acá debe de ir mujer, aquí varón. Acá nuevamente tiene que ir mujer, aquí varón. Y por este lado tiene que ir una mujer. Entonces ya tenemos ya las ubicaciones ya de mujeres y los varones. Bueno, siguiente. Ahora nos dice que junto y a la derecha de la enamorada de Alberto se sentó Carlos. Y ahora nos dice que Alberto se sentó frente a Miguel. Allá, Alberto se sienta frente a Miguel. Como acá tiene que ir varón, acá varón, aquí varón y aquí varón, dice que Alberto y Miguel se sientan frente a frente. Pero si acá está Carlos, acá no puede ir ni Alberto ni Miguel. Entonces Alberto y Miguel quedan solamente en estas dos opciones. Pero aquí no puede ir Alberto porque nos dicen que nadie se ha sentado junto a su enamorada. Entonces por aquí quedaría Alberto. Si aquí tenemos a Alberto, al frente, al frente dice se sentó Miguel. Bueno, entonces acá debe de ir mi Miguel. Y como ya tenemos aquí a Miguel, Alberto y Carlos, ¿quién es el que nos falta? Nos falta Mario. Entonces aquí vamos a colocar a Mario. Ya está. Bueno, como ahí tenemos nosotros a Mario, bueno, ahora vamos a completar con las demás, con las enamoradas. Dice que nadie de ellos se ha sentado junto a su enamorada. Entonces si acá está Mario, acá no puede ir la enamorada de Mario. Si ahí no va la enamorada de Mario, entonces la enamorada de Mario tiene que ir en este lugar. ¿Quién más? Aquí está Miguel. Acá no puede ir la enamorada de Miguel. Entonces la enamorada de Miguel tiene que ir por acá. Enamorada de Miguel. Y luego nos falta la enamorada de Carlos. Bueno, la enamorada de Carlos tiene que ir por aquí. Ahí va la enamorada de Carlos. Bueno, ya están ubicados todos. Ah, pero resulta que a nosotros nos estaban dando sus edades. De acuerdo a lo que nos decían, como dice acá respectivamente, entonces la edad de Mario es 15. La edad de Mario, esta es su edad, debe de ser 15. Pero nos decían que cada uno tenía la misma edad que su enamorada. Entonces si Mario tiene 15, aquí esta enamorada también tendría 15. ¿Qué más? Carlos tiene 17. Entonces si Carlos por acá tiene 17, entonces su enamorada acá debe de tener 17. Alberto tiene 18, entonces su enamorada tiene 18. Y el último sería 19 para Miguel. Entonces acá Miguel tiene 19 y acá su enamorada también tendrá 19. Bueno, y ahora nos decía, ¿cuántos suman en años las edades de quién se sentó junto y a la izquierda de Mario? ¿Quién está junto y a la izquierda de Mario? A ver, acá está Mario. ¿Cuál es la izquierda de Mario? Su izquierda de Mario es esta. Ahí está la enamorada de Miguel. Entonces la respuesta sería la edad de su enamorada de Miguel, 19. Pero dice más, ¿quién? Y a la izquierda de Mario, ¿quién está con la enamorada de Alberto? ¿Quién es la enamorada de Alberto? Acá está la enamorada de Alberto. Y la enamorada de Alberto tiene 18. Bueno, entonces sumamos ahí, nos va a quedar 19 más 18, tendríamos un total de 37. Y 37, bueno, 37 se encuentra en la alternativa A. Seis amigos, Francisco, Gustavo, Luis, Carlos, Laura y Juana, están sentados alrededor de una mesa circular con seis sillas distribuidas simétricamente. Dos de ellos viven en Ate, dos en Vía de Salvador y dos en San Juan del Urigancho. Luis está sentado junto y a la derecha de Francisco. Carlos está sentado frente a Luis. Juana es de Ate y está sentada adyacente a los que viven en Vía de Salvador. Gustavo y Laura están sentados juntos y viven en el mismo distrito. ¿En qué distrito vive Gustavo y Luis respectivamente? Bien, averigüemos, ¿no? Dice, tenemos seis amigos que se sientan alrededor de una mesa circular donde los asientos están distribuidos simétricamente. Entonces, como son seis, consideramos aquí la mesa circular. Como dice que están sentados diametralmente, perdón, simétricamente sería diametralmente opuestos, ¿no? Uno, dos, por acá consideramos tres, cuatro, y por este lado consideraríamos al quinto y al sexto. Cinco y seis. Ya está. A ver, datos directos. Primer dato directo que tenemos acá dice que Luis está sentado junto y a la derecha de Francisco. Entonces, podemos considerar así. Acá que esté Francisco. Pero dice que nuestro amigo Luis está junto y a la derecha de él. Bueno, si este es Francisco, por acá está a la derecha. Como está junto a él, sería aquí. Ahí va a encontrarse Luis. Luis está junto y a la derecha de Francisco. Siguiente. Carlos está sentado frente a Luis. Allá. Como acá está Luis, entonces al frente, dice ahí, se encuentra Carlos. Entonces, Carlos está sentado frente a Luis. Siguiente dato. Dice que Juana es de Ate y está sentada adyacente a los que viven en los de Vía El Salvador. Ah, bueno, este, Juana, ¿dónde puede estar? Bueno, podría estar aquí, podría estar acá, podría estar aquí, ¿no? Entonces, vamos a copiarlo así. Vamos a considerar así. Juana, para empezar, dice Juana es de Ate. Y ella dice que está sentada junto y adyacente a los que viven en Vía El Salvador. O sea, los que están aquí al costado, ¿dónde viven? Viven en Vía El Salvador. Entonces, acá también vi a El Salvador. Ah, pero nos dicen que Gustavo y Laura están sentados juntos y viven en el mismo distrito. ¿Dónde puede estar Gustavo y Laura? Ah, resulta que Gustavo y Laura, como están sentados juntos, bueno, aquí no puede estar juntos, ¿no? La única opción que queda sería esta de aquí, ¿no? Esta opción. Y la otra opción sería esta de acá. La otra opción, como mencionamos, sería esta. Entonces, ¿en uno de estos lugares está quién? Bien, en uno de estos lugares está Gustavo y en el otro lugar se va a encontrar ¿quién? Se va a encontrar Laura. ¿Sí? Ya está. Bien, pero ¿qué es lo que podrá ocurrir acá? Si en uno de estos lugares va a estar Gustavo y en el otro va a estar Laura, entonces, ¿dónde va a estar Juana? Aquí debe de ir Juana, ¿no? Ya, entonces, en uno de estos lugares debe de estar Juana. Pero como aquí va Gustavo y Laura, bueno, entonces, acá debería de ir Juana. Si aquí va Juana, bueno, Juana dice, está sentado, este, perdón, Juana es de Ate. Entonces, aquí está Ate. Pero dice que ella estaba sentado junto y adyacente a los que viven en Vía de Salvador. Entonces, Francisco vive en Vía de Salvador y por acá también vive en Vía de Salvador. Como estos son iguales y ya tenemos, y vivían dos en cada distrito, ya tenemos los dos de Vía de Salvador. ¿Qué más? Estos dos son iguales, pero sabemos nosotros que Juana es de Ate. Como estos dos son iguales, entonces ellos deben de ser de San Juan de Lurigancho. Entonces, acá también debe de ser de San Juan de Lurigancho. Por lo tanto, Luis, nuestro amigo Luis, debe de ser de Ate. Ya está. Ah, pero a nosotros nos dicen, este, ¿en qué distrito vive Gustavo y Luis? Bueno, como no nos dicen acá dónde está específicamente Gustavo y Laura, vamos a considerar que acá arriba se encuentra Gustavo. Aquí entonces vamos a poner a Gustavo. Y por este lado vamos a considerar a Laura. Bueno, pero ya con ello nada más damos nuestra respuesta. Nos están diciendo en qué distrito vivía este Gustavo. Bueno, Gustavo está en San Juan de Lurigancho. ¿Y en qué distrito vive Luis? Bueno, Luis vive en Ate. Entonces la respuesta sería San Juan de Lurigancho, Ate. ¿Y dónde vamos a tener eso de San Juan de Lurigancho y Ate? Bueno, eso se encuentra en la alternativa A. Sigamos. Pregunta número 4. Seis amigos se sientan simétricamente alrededor de una mesa circular. ¿Se sabe qué? Daniel no está sentado al lado de Amanda ni de Miguel. Carmen no está sentada al lado de Emma ni de Fernando. Y Amanda no está sentada al lado de Emma ni de Carmen. Si Benito está junto y a la derecha de Amanda, ¿quién está sentado junto y a la derecha de Daniel? ¿Y quién está sentado junto y a la derecha de Fernando, respectivamente? Bien. A ver, dice así, ¿no? Dice que tenemos seis amigos que se encuentran simétricamente alrededor de una mesa circular. Entonces consideramos aquí la mesa circular. Ahora, ¿qué se sabe? Se sabe, dice lo siguiente. Daniel no está sentado al lado de Amanda ni de Fernando. Entonces vamos a subrayar. Daniel dice no está sentado al lado de Amanda ni de Fernando. Otro dato. Otro dato dice así. Carmen no está sentada al lado de Emma ni de Fernando. Otro dato. Otro dato. Dice Amanda no está al lado de Emma ni de Carmen. Siguiente dato. Dice también que Benito está junto y a la derecha de Amanda. ¿No? Entonces tenemos en realidad uno, dos, tres, cuatro datos. En base a esos datos vamos a ir acá llenando. Bien. Vamos a ir al dato directo, ¿no? El dato directo sería este dato que está apareciendo aquí de color blanco, ¿no? Lo que hemos subrayado de blanco. Dice que Benito está junto y a la derecha de Amanda. Entonces podemos colocar aquí Amanda. Acá va a estar Amanda. Y nuestro amigo Benito está junto y a la derecha de ella. Junto y a la derecha. Derecha para este lado. Entonces junto allá. Entonces acá debe de ir Benito. Benito está junto y a la derecha de Amanda. Como ya tenemos nosotros acá ubicados a Amanda y también a Benito. Bueno, entonces sería bueno ver algunos datos con respecto a ellos, ¿no? Bueno, por ejemplo, dice aquí que en el dato anterior dice que Amanda no está al lado de Emma ni de Carmen. O sea, Amanda dice no está al lado de Emma ni de Carmen. Entonces aquí no debe de ir Emma ni Carmen. Si aquí no va Emma ni Carmen, bueno, entonces ¿dónde podría ir Emma y Carmen? Bueno, Emma y Carmen podría ir en cualquiera de estos tres. Entonces aquí en uno de ellos va Emma y en el otro de ellos va a ir Carmen. ¿Qué más? Ah, pero hay otro dato que nos habla de Amanda. Fíjense que acá inicialmente dice que Daniel no está sentado al lado de Amanda. Allá, entonces si no está al lado de Amanda, aquí no va a ir Daniel. Entonces Daniel también tendría que ir en la parte de arriba. Entonces aquí arriba va a ir Daniel. Bueno, pero ¿de quién nos está hablando? ¿De quién nos falta? Bueno, está Amanda, Benito, Emma, Carmen y Daniel. Nos falta de Fernando. ¿Qué pasa entonces con Fernando? Como estos tres deben de ir en la parte de acá arriba, entonces aquí debería de ir Fernando. Como ahí ya va Fernando, entonces solamente nos faltaría ocuparnos de estas tres, de estos tres. A ver, ¿qué dato nos va a ayudar? Bueno, fíjense que acá nos está diciendo que Carmen no está sentado junto a Emma ni a Fernando. Entonces Carmen no está junto a Emma. Estos dos de acá no están juntos. Y Carmen no está junto a Fernando. Entonces, aquí de hecho que no puede ir Carmen. ¿Dónde podrá ir Carmen? Si Carmen va en este lado, entonces Emma podría ir en cualquiera de estos y estarían juntos. Y a nosotros nos dice que no están juntos. Entonces, de hecho que ahí no puede ir nuestra amiga Carmen. ¿Dónde debería de ir Carmen? Bueno, en este caso Carmen tiene que ir por este lado. Carmen no está junto a Fernando, pero tampoco debe de estar junto a Emma. Entonces aquí debe de ir Emma. Y si ahí va Emma, entonces aquí va a ir Daniel. Si por este lado tenemos a Daniel, bueno, ahora sí, ¿no? A contestar. Dice que, este, ¿quién está sentado junto y a la derecha de Daniel? Ahí a Daniel. Hemos indicado que si nosotros nos ponemos en el caso natural, acá va a estar Daniel sentado, mirando al centro de la mesa. Junto y a la derecha de Daniel se encuentra Emma, ¿no? Y además nos está diciendo, ¿y quién está a la derecha de Fernando, no? Junto y a la derecha de Fernando. Bueno, si acá está Fernando, fíjense ustedes quién es su derecha. Su derecha de Fernando sería esta. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Junto y a la derecha de Daniel, ¿quién se encuentra? Se encuentra Emma. Y junto y a la derecha de Fernando, ¿quién está? Está Amanda. Entonces, la respuesta ahí sería Emma, Amanda, y eso se encuentra en la alternativa A. Siguiente ejercicio. Pregunta número 5. A los niños Alex, Benito, Cris, Daniel y Edu, de las mismas edades, los va a atender el pediatra. Pero antes de pasar al consultorio, los pesan y los tallan. Se sabe que Edu no tiene más peso que Alex, sin embargo, es más bajo que este. Daniel pesa menos que Cris, quien no es más alto que Daniel. Cris no tiene más peso que Benito, pero es más alto que este. Edu tiene más peso que Benito, pero no es más bajo que Daniel. Bien, determine el niño que tiene menos peso y el más bajito respectivamente. Bien, vamos ordenando, ¿no? Como nos habla del peso y de la talla, bueno, entonces vamos a ir haciendo la comparación según los datos, ¿ya? Para ambos lugares. A ver, el primero de ellos. Dice que Edu no tiene más peso que Alex. Entonces, si Edu no tiene más peso que Alex, entonces, ¿cómo tiene que ser el peso de Edu? Como es no más, entonces sería menor o igual que el peso de Alex, ¿no? Entonces, eso sería el primero. Pero dice que Edu no tiene más peso que Alex, sin embargo, es más bajo que este. O sea, Edu, Edu dice es más bajo que este, o sea, es más bajo que Alex. Por lo tanto, la talla de Edu es menor que la de Alex, ¿no? Y el peso es menor o igual a la de Alex. Siguiente dato. Daniel pesa menos que Cris. Bueno, entonces acá vamos a poner así. Daniel, dice el peso, es menos que el de Cris. Daniel pesa menos que Cris. ¿Quién no es más alto que Daniel? Allá, este ¿quién? ¿A quién se refiere este quién? Bueno, eso se refiere a la última persona. Al decir ¿quién? Se refiere a Cris. O sea, Cris no es más alto que Daniel. Entonces, si Cris no es más alto que Daniel, eso significa que Cris, su talla, es menor o igual que la de Daniel. Claro, pues, no más alto. ¿Qué significa no más alto? No mayor significa que es menor o igual, pues, a la de Daniel. Siguiente. Cris no tiene más peso que Benito. ¿Qué significa que este dato? Dice que Cris, él, no tiene más peso que Benito. Allá, si él dice es no más que él, entonces su peso es menor o igual a la de Benito. No tiene más peso que Benito, pero es más alto que este. Allá, Cris dice es más alto que este. O sea, Cris es más alto que Benito. Por lo tanto, Benito es en talla menor a la de Cris. ¿Qué más? Dice, Edu tiene más peso que Benito. Allá, si Edu tiene más peso que Benito, entonces Benito tiene menos peso que Edu. ¿Sí? Edu tiene más peso que Benito, pero no es más bajo que Daniel. Allá, Edu no es más bajo que Daniel. ¿Qué significa que no es más bajo que Daniel? Significa que es mayor o igual a la de Daniel, ¿no? Entonces aquí, Daniel es menor o igual que Edu. Bueno, entonces ya hemos ordenado todos esos datos. Con esto nos pide cuál es el niño que tiene menos peso y quién es el más bajito. Primero, con respecto al peso, ¿cómo ordenaríamos el peso? ¿Cómo estaría dado? A ver, empecemos con él, ¿ya? Dice que Daniel es menor que Cris en peso. Entonces Daniel es menor en peso que Cris. Y Cris, bueno, Cris pesa menos que Benito. O menor o igual a la de Benito. Entonces acá va a ser Benito. ¿Qué más? Bueno, ah, pero la de Benito es su peso es menor que la de Edu. Entonces aquí va a ser menor que la de Edu. Y Edu, bueno, Edu dice su peso es menor o igual que la de Alex. Menor o igual que la de Alex. Como nos dice, determine el niño que tiene menos peso allá. El que va a tener menos peso va a ser él. Esto va a ser el menor en peso. Ahora en talla. ¿Qué pasa en la talla? Bueno, igual, ¿no? En la talla. ¿Cómo podemos ir ordenándolos? Podemos empezar aquí con Benito, ¿no? Benito dice tiene menos talla que Cris. Entonces acá sería Benito es menor que Cris en talla. Ah, pero acá está Cris, ¿ve? Entonces Cris dice es menor o igual que la de Daniel. Menor o igual que Daniel. Y acá fíjense que aparece Daniel. Daniel es menor o igual que la talla de Edu. Y Edu, su talla es menor que la de Alex. Entonces esta es menor que la de Alex. Como nos estaba preguntando quién es el más bajo, o sea, quién es el que tiene menor talla, entonces este va a ser justo el menor. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Como nos decían a nosotros, determine el niño que tiene menos peso. Bueno, menos peso va a ser aquí Daniel. Y también nos dice, ¿y el más bajito? El más bajito sería Benito. Entonces ahí la respuesta sería Daniel Benito. Y Daniel Benito se encuentra en la alternativa A.